Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por su fiel sintonía en este, su programa Impacto de Vida. Para mí es un placer compartir con ustedes en este espacio. La pastora Ilén se encuentra asumiendo compromisos del ministerio, así que estaremos compartiendo y sobre todo de un tema y con un pastor muy, muy importante. Estará con nosotros en este programa el pastor David Zostak, con quien estaremos conversando sobre el importantísimo tema de ocuparnos de nuestra salvación. Pastor, ¿cómo se siente? Gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de compartir con tan selecta audiencia este tema tan importante para nuestra vida cristiana en este tiempo. Estaremos hoy hablando de un importantísimo tema, pastor, y me gustaría comenzar por ahí, por la definición. ¿Qué es la salvación? Muy bien, Jesús lo definió en San Juan capítulo 10, versículo 27, hablando de ovejas que oyen su voz y le siguen. Y dice el texto, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas siguen, yo le doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces podemos decir con total seguridad que una persona salva es una persona que oye a Jesús y le sigue, tiene un estilo de vida que se le conoce como un seguidor de Jesús, una oveja atenta a la voz, a su palabra, a lo que él tiene para hablarnos. Excelente. Se diría, pastor, también que es un regalo, un gran regalo que tiene un valor increíble para obtenerlo. La siguiente pregunta, pastor, sería, ¿cómo obtenemos la salvación? ¿Cómo nos convertimos en esas ovejas seguidoras de Jesús para obtener este gran regalo? Ahí hay un paso de, como mencionaste recién, de recibir el regalo. Dice claramente el apóstol Pablo que la salvación no es por obras, sino que es un regalo, es una gracia de Dios y es por la fe. Nosotros necesitamos hoy día creer que hay una medicina para el virus del pecado. Nuestra naturaleza humana ha sido infectada por el pecado y entonces hoy en que hablamos tanto de vacunas y la efectividad de la vacuna, hay una única vacuna que con total seguridad el Señor ha diseñado para librarnos del pecado y de las consecuencias del pecado, que es estar bajo el yugo del diablo, esclavitud, las consecuencias del pecado y también la muerte. Entonces el Señor ha preparado un remedio por su gracia que ha sido provisto en la cruz, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos decir que la persona salva es una persona que recibió el regalo, la gracia, la limpieza de la sangre de Jesús en la cruz. Amén, pastor. Qué bueno que trae a colación esos tópicos, esos detalles desglosados de acercarse a Jesús, de recibir la salvación, que es tan importante para nuestras vidas y sobre todo el cuidarla, el guardar de esto, porque es algo que hay que mantenerlo día a día para no perderla. Es muy interesante el texto que el apóstol Pablo nos da en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, hablando de nuestra responsabilidad como cristianos frente a la salvación o a este regalo. Y dice así, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hay un mandato a cada cristiano que es ocuparse en la salvación. Y esto es como una huerta. Tenemos una huerta, el Señor da la semilla, el Señor da el crecimiento, pero nuestra tarea es remover la tierra, cuidar de las malezas, cuidar que esa planta pueda crecer saludable y no se ahogue por falta de cuidado. Así es, Pastor. Me encanta esa parte que dice de que se otorga y que debemos de cuidarla. Yo he escuchado, Pastor, comentarios de personas que dicen, yo seré salvo y así mismo como yo seré salvo, también vendrá mi familia por mi salvación. Y la pregunta siguiente va dirigida a eso. La salvación es algo que se otorga a título personal o colectivo. Hay un impacto que se produce en nuestro entorno a través de una vida conectada con el Señor. Dios hace fluir a través nuestro gracia y bendición a otras personas, pero necesitamos que esa conexión con Dios, con el Espíritu Santo funcione. Entonces, cuando nosotros vivimos en la gracia, vivimos en la salvación, disfrutamos de esa presencia de Dios, eso se contagia a otros. El reino de Dios es como levadura y dice la palabra que esa levadura es un poquito de levadura que se pone en la masa y luego toda la masa queda leudada, porque el reino de Dios, cuando llega en una vida, tiene poder suficiente para contagiar a otras personas. Por eso creemos que una familia, cuando un miembro de la familia realmente es impactado por el Señor, recibe a Cristo, entonces ahí entra en su vida una gracia transformadora que impacta en su entorno. Excelente y ciertamente es así, Pastor. Sabemos que cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, todo cambia y ese reflejo con el ejemplo que nosotros cada día hacemos para contagiar a los demás también se ve y se cumple. Por eso es muy, muy importante que nosotros andemos justamente de acuerdo a la palabra para seguir sirviendo de contagio, de ejemplo, de seguimiento para todos aquellos que están a nuestro alrededor y que también nos siguen. Amén. Pastor, ¿cómo nosotros podemos entonces, ya sabiendo que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, cómo nosotros podemos cuidar de eso? ¿Qué hacer para preservarla? Dice el apóstol Pablo, también le dice a Timoteo una palabra que es muy clara y nosotros podemos recordarla. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay algo práctico que debemos hacer como cristianos cada día y una de las cosas prácticas que nos ayudan a cuidar la salvación es la lectura. Cuando tenemos ese tiempo de lectura devocional, de pasar un tiempo con el Señor, de permitir que los pensamientos de Cristo penetren en nuestra mente, en nuestro corazón, eso trae la presencia del Señor, hace que Cristo ocupe el lugar, el señorío en nuestras vidas y podamos caminar ese camino angosto que lleva a la vida. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué importante es que nuestro pensamiento esté enfocado en las cosas de Dios y solamente podemos cuidar esa salvación cuando cuidamos lo que guarda nuestra mente, cuando nuestra mente está enfocada en los pensamientos de Dios, cuando Cristo habita por la fe en mi mente, en mi corazón, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, que Cristo habite por la fe en tu mente, en tu corazón. Allí es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, cuidar que nuestra mente esté renovada, que nuestra mente esté llena de la luz, de esos pensamientos positivos, de fe, de esperanza que vienen del Señor. Amén, Pastor David. Qué bueno. Y es tan interesante cuando Cristo llega a nuestras vidas y cambia todo, absolutamente todo, trayendo cosas buenas y transformándonos a nosotros para también así transformar a los demás. Ahora bien, Pastor, nosotros nos ocupamos de los quehaceres, del día a día, del trabajo, de todo lo cotidiano con lo que tenemos que lidiar constantemente, pero ¿es difícil ocuparnos también de nuestra salvación? Justamente, el apóstol Pedro nos habla de esa gracia que viene a nuestras vidas y dice claramente también la palabra que nosotros tenemos una capacidad limitada humanamente de agradar a Dios. El apóstol Pablo dice, quiero hacer el bien, pero no me sale. Entonces, luchamos día a día con nuestra naturaleza humana, con la demanda del trabajo, la falta de energías muchas veces para hacer tantas cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Pero qué bueno es el texto en Hechos 5.32 que dice que el Espíritu Santo fue enviado por Dios para ayudar a aquellos que obedecen al Señor. Cuando yo quiero obedecer al Señor, viene sobre mí el espíritu de obediencia y me capacita para hacer la voluntad de Dios. Por eso el texto que leímos al principio de Filipenses, dice que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios y lo que Dios espera de nosotros por fuerza propia. Es una demanda diaria de energía que no la podremos lograr con nuestra propia fuerza. Pero qué bueno es que el Espíritu Santo nos capacite, nos ayude, que no dependamos de nuestra fuerza, sino de la fuerza y el poder que viene del Señor. Amén, Pastor. Me encanta eso que dices de ocuparnos de las cosas de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que también nos ocupemos es de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la siguiente pregunta, Pastor, va dirigida a que ¿podemos nosotros ayudar a que otros puedan guardar su salvación? Nuestra tarea como cristianos es, dice la palabra, es el ministerio universal de cada creyente. El apóstol Pedro, en primera Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice Cada uno, según el don recibido, minístrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia que vino de parte del Señor nos enfoca, nos ayuda a hacerle bendición a otros. Entonces, el Señor pone en nuestro corazón el sentir de orar por una persona, de hacerle una llamada, de mandarle un mensaje, de mandarle un texto bíblico, de hacer una visita, de dar una palabra de consuelo. Sabemos que en este tiempo muchas personas están pasando situaciones muy difíciles y que una palabra de aliento puede marcar la diferencia, puede ayudarles a enfocarse en el Señor, no tanto en la circunstancia que es difícil, sino que puedan enfocarse en el Señor que está sobre la circunstancia y puedan creer que por la gracia de Dios hay salida. Entonces, podemos hacer una tarea de contención, una tarea de discipulado, una tarea de dar palabras de fe, palabras de aliento, y eso nos ayuda a poder caminar juntos como familia. Esa es la riqueza del reino de Dios, que no estamos solos y debemos aprender a desarrollar lo que es el cuerpo, la comunidad, donde dice claramente en Efesios capítulo 4 que son como coyunturas, como ligamentos que unen uno al otro. Entonces, esos hermanos que pueden trabajar como ligamento, que pueden unir al cuerpo, algunos lo hacen en célula, en grupos pequeños, en tareas de contener o ayudar a integrar a esos hermanos nuevos para que caminen juntos el camino angosto que lleva a la vida. Excelente, Pastor. Es un llamado de avivamiento a la iglesia para que siga ayudando a los demás, porque sabemos que lo necesitamos y sobre todo en estos tiempos, donde hay tantas personas que quizás se han quedado en sus hogares, que por miedo o temor a muchísimas circunstancias que están pasando, no se quieren integrar a las congregaciones. Qué lindo este mensaje de poder compartir con ellos, de hacerle llegar la palabra, de llevarle ese mensaje de fe y de esperanza para que sigan creyendo en Dios y sigan levantando y alzando su fe. Interesantísimo. Queridos amigos, estamos conversando con el Pastor David Sostak sobre el tema, la importancia de ocuparnos de nuestra salvación. Algo importante, así como lo dice, que debemos de mantenerlo siempre presente. El Pastor David Sostak es misionero y director de la Comunidad Vida Nueva en Coronel Bogado, Paraguay. Muy importante. La Comunidad Vida Nueva es una entidad de servicio enfocada en promover los valores fundamentales de la vida y la familia como sustento básico de una persona saludable. Tú que reciente conectas, es importante que compartas esta entrevista especial, porque puede ser de bendición para muchas personas que ahora mismo están viendo este programa. Pastor, ¿están los tiempos a favor o en contra de nosotros guardar nuestra salvación? Realmente tenemos una idea en muchos cristianos que la salvación es ir al cielo. Y hay una falta de ocupación en el día presente de caminar en conexión con el Señor. Jesús dice en San Juan 15 que una planta cuando está desconectada del tronco o de la rama no da fruto. Y hoy día estamos haciendo un llamado a este avivamiento personal, a este avivamiento colectivo para enfatizar que la salvación debe dar fruto. El llamado es que como cristianos salvos podamos interesarnos en el fruto. El fruto Jesús lo enfatizó de múltiples maneras. Jesús enfatizó a través de las parábolas, como la parábola de la vir, la fruta, la uva, la parábola del buen sembrador, una siembra donde todos los terrenos reciben la buena semilla, pero solo uno da fruto abundante. También usó la parábola de los negocios donde repartió talentos y hubo dos que multiplicaron y uno que enterró el talento. Y había un énfasis en cada parábola de Jesús de que haya fruto. También parábolas que hablan de diferentes maneras sobre ese énfasis. Y el apóstol Pedro es muy claro en el énfasis en el fruto y dice en Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy día, la salvación no es solo ir al cielo, la salvación es llevar fruto. Y este es el llamado que el Señor nos hace, que podamos añadir cada día a nuestra vida virtud, conocimiento, a nuestra vida y experiencia cristiana, el afecto fraternal, el amor y tantas otras virtudes que aquí se mencionan, la paciencia, el dominio propio, para que, a consecuencia de esa salvación práctica, podamos llevar mucho fruto el día que nos presentemos delante del Señor. Amén, Pastor. Como dice la Palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y es una gran verdad. Gracias por traer cada uno de estos temas, detallarlo así. Y son consejos para cada uno de nosotros y nuestra audiencia, que se mantiene siempre conectada, recibiendo esta Palabra de Dios que transforma sus vidas. Aceptamos entonces la salvación, Pastor, pero sabemos que asumiendo cada uno de estos consejos que están plasmados en la Biblia, podemos lograrla. Pero sabemos también que se van a presentar distractores para quizás perderla. Yo puedo decir que uno de esos es el pecado, pero otros que quizás se puedan agregar en este trayecto de nuestras vidas para conservar la salvación. ¿Cuáles serían, Pastor? Tenemos claramente el concepto que nos dice la Palabra de Jesús en Mateo capítulo 28, cuando nos habla de ir y hacer discípulos. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Una tarea que tenemos para cuidar la salvación es aprender a obedecer. Un sinónimo de la Palabra salvación es la Palabra obediencia. Un distractor en este tiempo es la filosofía de este tiempo, que podemos vivir a nuestra manera, conforme a lo que nos gusta. Y Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay un distractor que es nuestra carne, nuestra naturaleza desobediente. Y ahí, en esa naturaleza humana, pecaminosa, tenemos una lucha diaria que es la lucha con la desobediencia, con la naturaleza pecaminosa. Por eso, si hay algo de lo que tenemos que tener cuidado, es de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que debe estar sujeta al Señor. Y para eso debemos practicar las disciplinas espirituales, ocuparnos de nuestras salvaciones, ocuparnos de la disciplina espiritual, de aprender a humillarnos delante del Señor, a tener tiempo devocional, tiempo de reflexión, tiempo de oración, evitando las distracciones y acostumbrando nuestra mente y nuestro espíritu a estar conectado con el Señor. Excelente, Pastor. ¿Cuántos consejos? Sobre todo, ese de nosotros, ser responsable con la palabra, ser obediente con todo lo que el Señor ha acordado. De verdad que sí, que lo comenta, nosotros lo asumimos y es vivir la palabra en cada tiempo, en cada momento, porque es vida a cada instante. Mientras la leemos, aprendemos muchísimo. Pastor, ¿qué mensaje quiere compartir con nuestra audiencia, aparte de todo lo que ha comentado acá, que ha sido maravilloso y edificante? Que hay una gran bendición para aquellos que obedecen al Señor. Jesús dijo que muchos andan por el camino ancho que lleva a la perdición. El camino ancho es el camino fácil, el camino de lo que me gusta, de poder vivir a mi manera, pero ese camino lleva a la perdición. Pero el camino angosto que pocos encuentran y que es el camino que lleva a la vida, ese camino de aceptar el orden de Dios, podemos aceptar que el Señor, los consejos que nos da en su palabra son para bien. La promesa es vida y vida en abundancia. Yo cuando acepto la salvación, acepto el camino de la vida, acepto el camino de la vida plena, la vida abundante. El camino de la desobediencia, dice Efesios capítulo 2, que es el camino donde opera el diablo, donde el diablo, el príncipe de este mundo, opera en los hijos de desobediencia. Entonces ahí estoy bajo presión, ahí pierdo la paz, pierdo el gozo, pierdo la vida plena, porque salgo del camino. Y la obediencia, el cuidar la salvación, el cuidar vivir en obediencia al Señor, es el camino de la bendición, es el camino de la vida, es el camino de la justicia, el gozo y la paz. El reino de Dios no consiste en comida y bebida, dice el apóstol Pablo, sino en justicia, paz y gozo. Y yo quiero vivir ese camino, esa vida plena, esa vida abundante, y animo a cada hermano a que disfrute la salvación, que viva hoy en salvación, y que ese gozo de la salvación contagie a otros. Y que otras personas entiendan que el camino del Señor no es religión, no es solamente una actividad eclesiástica, sino que el camino del Señor es fruto, un fruto que se ve en la familia, que se ve en la comunidad, y que ayuda a otros a llegar al cielo. Amén, así es. Pastor, usted lo ha dicho todo. Yo creo que no hay mucho que agregar ahí en esa parte, más bien agradecer la participación que usted ha tenido con nosotros acá en OVM Radio. Gracias por tantas palabras de verdad interesantes para estos tiempos y de vida, porque sí la necesitamos. Pastor, me gustaría preguntarle por cuáles plataformas podemos conseguirlo en las redes sociales para seguir escuchando más de sus mensajes y sus palabras. Tenemos una plataforma en Comunidad Vida Nueva en Facebook, y ahí ustedes pueden acceder a distintas prédicas que estamos desarrollando allí. Con mucha alegría compartimos la palabra, compartimos el mensaje que el Señor nos da para este tiempo, y bueno, en estos días el énfasis es renovar nuestra mente, que nuestra mente sea renovada para que podamos comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Así es, Pastor, gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias por ser un pilar para que en estos tiempos lleve la palabra de Dios, edificar, construir y mantener siempre a toda la comunidad con estos buenos consejos basado en la palabra que nos encamina a obtener esa salvación que todos necesitamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, este privilegio de estar en contacto con mis queridos hermanos, amigos, que hoy podemos tener esta conexión que el Señor les bendiga grandemente en vuestro ministerio. Gracias, Pastor. Estuvimos hablando con el Pastor David Zostak el importantísimo tema sobre la salvación. Espero que este programa haya sido de sumo interés para cada uno de ustedes y que también lo compartan, porque es algo que debemos de guardar, como lo hemos comentado en este tema, para ver más adelante ese gran premio, ese gran regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha sido un momento especial compartir con cada uno de ustedes, así que será la semana próxima cuando nos volvamos a encontrar en este, su programa especial. Bendiciones. Bendiciones.